Vamos a resolver esta ecuación sin hacerla. Podríamos multiplicar esto por esto, podríamos hacer todo esto. x por x, x cuadrado. x por 4, 4x. Menos por más, menos. 2 por x, 2x. Menos por más, menos. 2 por 4, 8. Igual a 0. Y me queda x cuadrado más 2x, menos 8. Igual a 0. ¿Vale? Y podría hacer la ecuación de segundo grado. Podría. De eso la voy a hacer. Sería menos 2 más menos raíz cuadrada, 2 al cuadrado, que es 4. Menos 4 por 1 por menos 8. Ojo cuidado con este signo, que es una de las fuentes de error más comunes. Partido 2 por a. 2 por 1. Me queda menos 2 más menos raíz de 4 más 32. Partido 2. Entonces, menos 2 más menos raíz de 36. 6. Partido 2. Y me queda menos 2 más 6, que es 4 entre 2, 2. Y menos 2 menos 6, menos 8, entre 2, menos 4. ¿Ves alguna relación entre las soluciones 2, menos 4 y esto? ¿Ves alguna relación entre las soluciones 2? ¿Ves alguna relación entre las soluciones 2? Eso es. Entonces, para resolver esta ecuación no tengo que hacerlo. Solo tengo que poner... Justamente los números que hacen cero esto 2, el opuesto de este Y menos 4, el opuesto de este Y me ahorro todo esto No me diga que no es rápido Siempre Cuando te la den de esta forma Solo tienes que poner los opuestos de este y de este Se acabó Otro, lo has copiado Si te ponen esto X por 2X menos 6 Igual a cero Aquí no hay número Cero Y aquí, ¿qué número resuelve esta ecuación? X igual a 3 Las soluciones son cero y tres Eso es lo que tienes que hacer Cada una por separado Cuando estás multiplicando Dos monomios Dos polinomios de primer grado Fácil, ¿no? Te ponen los bolos No vale Veo Tampoco